Buenas tardes, mi nombre es Luis Raúl Gamboa Solórzano, soy egresado de la licenciatura en Ingeniería Mecánica, me gradué en el año de 2001. Actualmente me desarrollo como gerente de logística en la compañía BMW, en la planta de San Luis Potosí. Básicamente mi área de especialización en los últimos años, podría decir entre 7 y 8 años, han sido básicamente en el área de logística, muy enfocado al tema automotriz. Tuve la invitación por parte de Volkswagen de México de ingresar en un programa para poder realizar el desarrollo de un proyecto llamado High Potentials, en donde básicamente había la posibilidad de hacer una rotación a lo largo de distintos departamentos. Este año me asignan la responsabilidad de permanecer en Munich, en la central de BMW, precisamente para crear esa interfase entre las actividades que se realizaban en México y la central en Alemania. Después de la asignación de 6 años, me piden regresar a México y básicamente instalar desde cero toda la operación logística en San Luis Potosí, y cuando ya se habían asignado San Luis Potosí como la locación final. Una de mis responsabilidades puse desarrollar a los primeros empleados, hacer la contratación, enfocarme en el entrenamiento de ellos en distintas locaciones de la red de BMW, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y finalmente me dieron la asignación como gerente del área de control de transportación. Básicamente mi responsabilidad desde hace dos años es asegurarme que todos los proveedores que están ubicados en México para el grupo BMW, algo así como 120 proveedores, suministran en las condiciones que la compañía exige. Aseguran de que los proveedores estén entregando al nivel de expectativo, no nada más en la planta de San Luis Potosí, sino también en las operaciones que tenemos en el resto del mundo. ¿Qué ha significado para mí? Definitivamente un reto, porque tengo un grupo de 15 especialistas, podría decir que de los mejores especialistas y de los mejores ingenieros que he conocido en mi carrera, y ellos básicamente se encargan de estar junto con el proveedor, hombro con hombro, asegurando que todos estos elementos funcionen básicamente. Para mí la palabra UDLAB significa el inicio de todo, y para mí fue un parteaguas en mi vida. A pesar de que yo tenía ciertas inquietudes sobre lo que quería yo hacer con mi carrera profesional en un futuro, definitivamente la UDLAB me dio los fundamentos, y además me marcó el camino de lo que eventualmente sería mi carrera profesional posteriormente. Fui capitán del equipo de taekwondo, y eso definitivamente marcó mucho lo que el día de hoy soy como adulto. ¿Por qué? Porque creo mucho del carácter que tengo el día de hoy, la disciplina, y definitivamente la experiencia de haber representado a UDLAB fue uno de los trabajos más importantes en mi vida.